¿Tú fuiste con Maradona en el momento? Yo jugué, hice la pretemporada con Maradona para jugar con él porque había ido, se estaba jugando en Boca, iba a préstamo por un año Ok Y cuando vinimos de la pretemporada que se hizo en Mar del Plata esa vez Sí Jugamos contra River, jugamos contra la selección de Hungría y otro partido que no recuerdo bien Cuando llegamos acá, Diego pasa a Boca Ah, ok Entonces entré en la negociación con Diego Y quedé definitivamente en Argentinos Unidos y bueno, fue una etapa rara porque se iba a jugar con Diego Ajá También ha pedido del técnico en ese momento de Argentinos Unidos que era un ex campeón del mundo con Independiente y demás Un jugador bastante conocido que es el Zurdo López, esa no está entre nosotros Y bueno, pero tocó así Pero que fuiste parte de esa negociación para terminar de completar la transacción de Maradona No estaba a préstamo, pero se hizo la opción del préstamo y quedé en Argentinos Unidos Ok Entonces bueno, un intercambio ahí, después lo tuve como rival claramente entonces Sí, 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 después lo tuve como rival y también a partir de eso debutaron muchos jugadores en Argentinos Yo hoy me mandaba un amigo una foto del año 81 y estaba Checho Batista, Borgui Este, que es otro chico que jugó de 9 en la selección, Pedro Pasculli Ah, Pasculli, todos son del 86, ¿no? Pasculli le hace volar a Uruguay en los octavos de final O sea, varios mundialistas y éramos un equipo Era un equipo muy... de muchachos muy jóvenes, ¿no es cierto? Sí, sí, claro Que nos fuimos formando y la verdad que Argentinos Unidos, como decía Mati Rocío, ¿no es cierto? Es un equipo formador Claro Y de buen fútbol, de buen pie, o sea... Es un club muy interesante Sí, ¿qué otros equipos jugaste, Eduardo, aparte de Argentinos y Boca? Después jugué en algunos equipos de menor Jugué en Misiones, un equipo que era de la Gobernación Interesante también Jugué en el Sabadell de España Ok Jugué en el Unión Magdalena de Colombia Sí, también una experiencia muy linda Me imagino, ¿no? Hay un técnico que fue municipal Tal vez fue de tu época, Horacio Rodolfo Cordero, ¿no? Sí, sí, lo conozco Jugué en Misionarios también de Colombia Es más o menos poco contemporáneo, ¿no? Creo que tiene algunos... Unos años más Sí, unos años más Pero sí, sí, lo conozco Un Argentina de Juniors, tú en Racing Pero sobre todo Racing tú de Beganera, que es el que lo caracteriza Sí, sí ¿Y algún paso por selección? Sí, en la selección que fue al Mundial en Japón en el 79 La que fue al que eran campeones En el Instituto de Maradona Lo que pasa es que en ese momento se hacía el tema militar en Argentina La conscripción se llama ya Y era un año que, bueno, me tocó a mí porque era categoría 59 Ok Y bueno, y algunos otros jugadores también No los de categoría 60, por ejemplo, como en caso de Diego Ah, ok, ok Que tuve la preselección La preselección, sí Y después y después Pero ya es mucho decir eso, ¿no? Porque hay tantos jugadores Desde tu época, o sea, hoy día Pero desde los 60, 70, 80 salen muchos jugadores en Argentina Y aparte de salir jugadores, en ese momento los jugadores se quedaban en Argentina Eso lo tengo encendido, sí Porque para jugar en el extranjero había muy pocos cupos Por ejemplo, en Europa había dos jugadores por equipo Claro, ok Entonces era bastante difícil Sí, sí Bueno, qué interesante ¿Marcó tu carrera, la de tu padre? La tuya, digamos Sí, obviamente influyó en la decisión de tomar esa ruta en la vida Creo que sí Creo que sí fue un paso, digamos, como el que tenía que seguir Porque siempre me gustó el fútbol Desde muy chico, que lo acompañaba a él a las canchas a jugar Y era lo único que pensaba y lo único que me gustaba Sí Muy pequeño Entonces sí, creo que fue clave que él haya jugado al cubo Para que a mí me gustase también Claro Y hoy, pues, figurando en un equipo importante acá No solo en Guatemala, en la región, ¿verdad? Nike, que te está ahora dando la indumentaria, los zapatos Realmente son ya parte de los beneficios De lo que ha sido una exitosa carrera Creo que en Guatela has dado con un signo de exclamación Siendo campeón, goleador con Malacatán, con Municipal Buscando otro título más En un equipo, creo yo, Matías Que si todo sale como debería ser Municipal tiene para ser un tipo de dinastía ahorita Por la combinación que hay de jóvenes Y de veteranos Y de intermedio Pero además la identidad, ¿no? La vibra, la energía que se vive en Municipal Creo que sí, Chefty Es algo que lo veníamos buscando hace varios años No se nos daba, ¿eh? Sí Costó bastante el volver a salir campeón Pero me parece que una vez destrabado todo eso Más que de energías, de un montón de otras cosas Me parece que hoy en día las cosas fluyen de otra buena manera Habíamos tenido muy buenos torneos con Cardoso Pero, como te decía, no se nos dio Faltaba el último pasito, sí Pero nos faltaba un poquito Y bueno, ahora tenemos la suerte de que ya salimos campeón Y me parece que, bien lo decís Tenemos mucha experiencia Tenemos jugadores jóvenes que están en un nivel increíble Ese balance siempre es bueno para los clubes Para los cuerpos técnicos Y me parece que también cabe destacar el trabajo de Seba Y todos estos técnicos Que comprenden muy bien a lo que tiene que jugar Y me parece que estamos en buen momento Sé que el fútbol es difícil en todos lados También es acá en Guatemala, obviamente Pero que vamos bien encaminados para Luis Seguramente que sí Y bueno, será cuestión de nosotros Y de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo Para poder llegar a eso Claro, trae el ADN, Escarlato también, Sebastián Casi se formó en Boca Pero jugó a Municipal muy joven En los 20 años Fue técnico de las inferiores también Muchos títulos y de la mayor Así que es alguien que vive el club a todo nivel también Y lo tiene en el pecho Ahora, que pase con Municipal Como pasó con Argentina Una vez ganaron un título Se destaparon a ganar todos los que han jugado La Osa ha ganado el Mundialito El Mundial de la Copa América dos veces Ahora, imparable Argentina Yo les, bueno, ojalá que continúe Pero yo les decía de Municipal a Mati O sea, eso de crear una mística Un grupo Que se complementen tanto los jugadores experimentados Con los patojos, como le dicen ustedes Y tener un cuerpo técnico también joven Formados en el club Habiendo jugado Habiendo ya dirigido inferiores Quiere decir que esa mística está ahí Y yo creo que este año La van a confirmar realmente Sí, sí Fue muy mágico lo que se vivió en mayo No nos dejará mentir Matías Especialmente en esa fase final Y bueno, ojalá lo vivas tú ahora Esa experiencia Y ojalá hoy le gane Argentina-Perú Estamos filmando estos martes Que juegan eliminatoria mundialista Una selección argentina Que pareciera No reduce el paso, ¿no? Y un Messi Que la gente se cuestiona Si va en el mundial todavía Va a goleador de la eliminatoria Entonces todo indica que sí No, Messi Hasta el último día Que entre en una cancha Tiene que ser respetado Como el mejor de la historia Me parece a mí humildemente Creo que la historia hoy Difícil de batirlo Creo que Diego fue un grande Pero si vamos a los números Y vemos la capacidad que tiene Messi En todo sentido Sí, definitivamente Me parece que yo no vi nada igual Sí, sí No, yo también vi ambos Y a Maradona más chiquito Uno se queda con el romanticismo de Maradona Y uno quiere defender a Maradona Por toda la controversia que lo rodeó Y por el personaje que fue, ¿no? Pero sí, a Messi Si uno lo ve fríamente No, no Un grande Diego Absolutamente, totalmente diferente También me impresionó El poder estar al lado de él El poder jugar El manejo Y la sensibilidad que tenía Con la pelota Increíble O sea Y ya desde pequeño Porque tú lo Conviste con él Lo vi Se le veían los distintos ¿No? Qué bien Pues qué bueno Bienvenido a Guatemala Y que tengas una placentera estadía Y que eso sea representado Especialmente por el bicampeonato municipal Donde tú vas a hacer goles en las finales Y nos vas a hacer campeones La 33, ¿no? Y a dejar atrás A aquellos que creen Que son igual que nosotros De grandes Gracias a todos Por haber estado en esta Nota muy especial Con Eduardo Matías Rotondi Y con su padre Eduardo Oscar Rotondi Que también fue futbolista profesional Y que en gran parte Impulsó esta exitosa carrera ¡Gracias!